15 de marzo, como mencionó Alex antes de irnos a la pausa, hoy está con nosotros José David Montilla, viceministro de Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia, quien nos va a contar sobre las acciones que se están ejecutando desde ese viceministerio para la transformación digital de las instituciones del Estado. Muy buenas noches. Gracias, gracias, buenas tardes. Bueno, de verdad que Alex, Lorena, por allá, Karina, gracias por la invitación. Este es un tema que nos apasiona a todos, porque sabemos que ahora mismo hablar de transformación digital ya no es un secreto, ya no hay que convencer a nadie de la importancia de las tecnologías de la información y comunicación en todos los sectores de la vida nacional, porque con todo lo que ha ocurrido, ¿verdad?, con el tema de la pandemia, vimos cómo de manera disruptiva, de una manera acelerada, todos los sectores tuvimos que incorporar el tema de las tecnologías de la información y comunicación en el quehacer. Vemos el teletrabajo, el tema de la educación virtual, entre otras cosas más. Entonces, ¿por qué estamos hablando ahora mismo de transformación digital? Evidentemente, sabemos que es el mecanismo idóneo para lograr ahora mismo una reactivación económica y social. Pero no solamente nos quedamos ahí. Como pudimos ver la semana pasada, el presidente de la República, Luis Abinader, a través del decreto 71-21, establece el Gabinete de Transformación Digital. ¿Qué quiere decir esto? Ha creado un espacio, un mecanismo permanente para la fijación de objetivos, de proyectos, de programas, de iniciativas, de manera articulada, que es primera vez que tenemos un gabinete de esta naturaleza que preside el presidente de la República, por la importancia que tiene tener ahora mismo la República Dominicana una estrategia nacional de transformación digital, no solo una colección de proyectos de corto plazo. Estamos hablando de una estrategia que mire iniciativas de corto, mediano y largo plazo. Además, como país, nosotros también tenemos un marco referencial de planificación. Tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030. Sabemos que también tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Ahí tenemos el Plan de Gobierno. Tenemos el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Y este Gabinete de Transformación Digital tiene como misión trazar la agenda digital del país hacia el 2030, con iniciativas de corto, mediano y largo plazo. ¿Y en qué se diferencia la agenda digital del proyecto que tenía el gobierno anterior, denominado República Digital? Claro, muy buena pregunta. Lo primero que hay que ponerlo en contexto y saber que como país, desde hace ya casi 20 años, han existido estrategias, agendas de corto plazo para la ejecución de proyectos puntuales. La gran diferencia de esta gran agenda digital que se está construyendo, primero, es una agenda de corto, mediano y largo plazo, que está de forma coherenciada, coherente, con todo el marco referencial que le acabo de explicar, de la estrategia de desarrollo, el programa de gobierno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero además, tenemos la participación permanente y activa, esta vez, del sector privado, la sociedad civil y la academia. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de proyectos de modernización de instituciones del Estado. Una agenda de transformación digital país es una estrategia transversal que toca diferentes sectores de la vida nacional. Por ejemplo, ¿cómo se ha estructurado esta agenda? Tenemos una primera mesa temática que trabaja todos los temas relacionados a la gobernanza y el marco normativo. Es decir, todas las leyes, decretos, normas que hay que actualizar, crear, para poder habilitar el desarrollo de la transformación digital del país, está contenido en esta versión. En las versiones anteriores de las agendas digitales, no existía una mesa o eje temático exclusivo a coordinar toda la gobernanza y el marco normativo. De hecho, esta mesa temática la coordina directamente a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, en coordinación con el resto de las áreas jurídicas de las instituciones que forman parte del gabinete. Que este gabinete, obviamente, está, como les comentaba, presidido por el presidente de la República, lo coordina el ministro de la Presidencia, y en él se encuentra el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación, Ministerio de Administración Pública, entre otros. Es decir, un esfuerzo coordinado, interinstitucional, para poder trabajar esa línea de ruta, esa política transversal de tecnología. Además, desde dicho gabinete, como les explicaba, existe el compromiso de crear esa agenda digital, que también incluye el tema de conectividad y acceso. Aquí me detengo un segundo. Cuando nosotros hablamos de conectividad y acceso, no solamente se trata de Internet. Se trata de todas las condiciones de Internet, de acceso a dispositivos, de acceso a contenidos, de acceso a servicios que debe tener la población para poder vivir en este mundo conectado. Estamos ya viviendo la revolución industrial 4.0. Estamos viviendo una sociedad de la información. Y ya no se trata solamente de tener esta conectividad, este acceso para hacer negocios. Ya en el diario vivir. Y si no, vamos a meditar qué ocurrió durante todo este tiempo que estuvimos nosotros guardaditos en la pandemia. Todos hicimos toda la interacción a través de estos canales digitales. También esta agenda incluye un componente especial de educación y capacidades digitales. Pero no es solo alfabetización digital, no es dotar de computadoras, además de, porque es importante, hay que seguir trabajando en esto, se incluye el tema de agregar en el currículum nacional los aspectos de tecnología de la información y comunicación. Y no solo a las carreras de tecnología. Estamos hablando, carreras tradicionales, debemos nosotros hacer la inclusión de estos temas. Por ejemplo, un abogado no puede graduarse sin saber utilizar Word o un procesador de texto, un contador o una hoja de Excel, un arquitecto o un ingeniero industrial que no sepa utilizar un sistema de diseño asistido por computadoras. Estamos hablando de la creación de capacidades en todo el nivel del sistema de la educación dominicana. La educación preuniversitaria, la educación universitaria, la educación y la formación técnico-profesional en todos los niveles. La agenda digital también tiene un componente de gobierno digital. Este es el tema que, por lo general, se han abordado en las agendas anteriores y que el resto de los países han prestado atención. Y no es menos cierto que en esta versión de la agenda digital que está trabajando este gabinete de transformación digital, el tema del gobierno digital toma un interés especial. ¿Por qué? No solamente servicios públicos digitales multicanales. Estamos hablando que es el momento de desarrollar las estrategias de turismo digital, cultura digital, agricultura. Estamos hablando que hay un sinnúmero de mesas y submesas que hay que trabajar como salud digital. Ustedes lo mencionaban. Tenemos que trabajar en el expediente integral electrónico, en el tema de la telemedicina, vacunación, entre otros aspectos. Y desde esta misma mesa de gobierno digital se trabaja en coordinación con el Ministerio de Administración Pública, la OPTIC, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para las estrategias de datos abiertos, transparencia, rendición de cuentas. También estamos trabajando en la mesa de economía digital. Y aquí eso es un sueño de todos nosotros, ver una economía sin papel y una economía sin contacto. Ahora, ¿cómo nosotros desde esta mesa y en esta agenda digital vamos a crear en República Dominicana una economía digital? Justamente esos aspectos, esos proyectos, esa línea de acción, ese entorno habilitador se está trabajando desde aquí. Y hemos visto acciones concretas ya ocurrir. Y el hecho de que esta vez la mesa de economía digital sea una mesa que no solamente está en las instituciones del Estado, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Economía, la OPTIC, el INDOTEL, sino que se ha agregado, además, el Banco Central. Estamos hablando de ANGE, ADOZONA, AMCHAMDR, ADOFINTEC, CLUSTERSOFT. Porque esto es una estrategia con la alianza sector público, sector privado y academia. Viceministro, ¿en qué punto están tomando ustedes y usted en particular, en qué punto podemos decir que está la República Dominicana en ese camino hacia esa transformación que usted nos ha descrito y que va a llevar a cabo ustedes con el gabinete? Claro. Si bien es cierto, como país se han hecho muchos esfuerzos, sabemos que tenemos una realidad. Las tecnologías avanzan muy rápido. Los demás países están avanzando muy rápido. Y es necesario nosotros avanzar para generar una mayor competitividad del país. Tenemos una gran asignatura pendiente. Tenemos todavía un gran trabajo que hacer. Estamos retrasados, definitivamente. No estamos en el nivel que deberíamos estar como país. Por ejemplo, en uno de los indicadores internacionales que mide la competitividad, estamos en la posición 78 de 141. Y nosotros deberíamos estar mucho más avanzados. Tenemos las condiciones. Pero se necesita un trabajo articulado. Y un trabajo que no es solo del sector público. Es un trabajo que va más allá. Debemos trabajar sector privado, la academia, la sociedad civil. Y es por eso que esta agenda digital se está construyendo en consenso. Porque es una responsabilidad de todos. Cuando nosotros soñamos al 2030 y pensamos en una República Dominicana conectada, con los ciudadanos con habilidades digitales, con una economía digital, con una infraestructura y un ciberespacio seguro, entonces nosotros nos devolvemos al día de hoy y nos preguntamos qué debemos hacer mañana. Y es justamente lo que estamos haciendo con esta iniciativa. Inclusive, hay una... Adelante. Sí, Lore. Perdón. Viceministro, hay una preocupación porque obviamente existe esa fecha digital de la que se está hablando y sabemos que es resultado de una deuda grandísima que hay con la sociedad. ¿Cómo logramos entonces cerrar esta brecha digital en menor tiempo sin que los que están muy adelantados se sientan retrasados en todo este camino? O sea, ¿cómo logramos ese equilibrio entre esos dos grupos que están tan disparejos? Claro, justamente desde esta iniciativa de conectividad y acceso se trabajan en paralelo en tanto habilitar más conectividad como también dotar a la población de esa capacidad en las zonas urbanas, en las zonas suburbanas. Inclusive, sabemos que eso pasa en todos los países. Algunas empresas de telecomunicaciones, hay sectores donde no es rentable desplegar conectividad. Entonces, ahí es donde entra el gobierno. Y ustedes han podido ver, a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la estrategia del Plan Nacional de Banda Ancha. Porque nosotros debemos garantizar la conectividad del país, inclusive en aquellas zonas donde no es rentable para las empresas de la telefónica. Aquí entra el gobierno. Debemos garantizar la conectividad de las escuelas, de los hospitales, de los destacamentos. Y por eso es que se ha creado este Plan Nacional de Banda Ancha para poder dotar a la población, no solamente a los que tienen la capacidad de, sino inclusive a los que no tienen, a través de todas estas estrategias. Viceministro, entre esas debilidades que tenemos y que, desde mi punto de vista, debemos resolver mucho más rápido que cualquier otra cosa. Y hace unos minutos hablábamos del tema de la seguridad ciudadana. Es inaudito que en nuestro país todavía haya lugares donde uno va a colocar una denuncia en el destacamento de la policía en, vamos a hablar de Miches, y te recibe un oficial de la policía con una mascota, con una libreta y un bolígrafo para tomar tu denuncia. Y eso, por supuesto, si lo estás anotando en un papel, más nadie en el país entero se enteró. Nadie sabe que hay un delincuente que hizo esto. O sea, no hay un sistema. Alex, cuando hablamos de los títulos aquí, es una institución y muchísimas otras, hasta para el acta de nacimiento, que uno dice, ¡Wow! O sea, somos ejemplos de la región en tecnología, sin embargo, tenemos instituciones que se encuentran en unas condiciones que uno se pregunta ¿en qué siglo estamos? Es como esa incoherencia con la realidad. Claro, y justamente por eso se ha hecho una labor interinstitucional. Porque si le dejamos a una institución sola resolver un problema histórico, sabemos que no lo va a poder hacer. Por eso esta vez, este Gabinete de Transformación Digital, repito, presidido directamente por el Presidente de la República, ha establecido estas líneas prioritarias. Ese tema en particular, dentro del ámbito de gobierno digital, sabemos que hay instituciones que hay que priorizar. Estamos saliendo de una pandemia prácticamente. Sabemos la importancia del sector salud. Pero no podemos descuidar el turismo, no podemos descuidar la seguridad ciudadana. Y por eso las estrategias de modernización de esos sectores se han priorizado en esta agenda. Y son justamente de los proyectos que se están trabajando y que en unos meses ustedes van a ver puntualmente de qué se tratan cada uno de ellos, en qué tiempo vamos a comenzar a ver ese proceso de transformación. Y les repito, no son solo estas iniciativas de corto plazo. Es necesario trazar un mapa de ruta. Porque después que yo instale la computadora y los sistemas, ¿qué sigue? Después que yo desarrolle las capacidades digitales, ¿qué sigue? Aparte de cuidarla. El problema de continuidad. Aparte de cuidarla. Correctamente. Porque para poder nosotros llegar a los niveles de competitividad país que queremos, necesitamos tener esta política transversal, esta estrategia nacional de transformación digital a corto, mediano y largo plazo. Viceministro, usted nos habla del índice de competitividad. Pero aparte del índice de competitividad, ¿la agenda digital tendrá alguna incidencia en el índice de innovación? Claro. Mira qué interesante, porque dentro de la agenda hay dos políticas transversales. La de ciberseguridad y la de innovación tecnológica. No podemos hablar de modernización de transformación digital sin hablar de innovación tecnológica. Por eso dentro de la agenda digital se está convocando a lo que ya existe como la Comisión Presidencial de Fomento a la Innovación con la Estrategia Nacional de Innovación para agregar en la agenda digital esos aspectos puntuales de innovación tecnológica. Nosotros sabemos que tenemos aquí la capacidad, pero nosotros debemos priorizar la inversión que hacemos en investigación y desarrollo, en emprendimiento, en poder nosotros fomentar la industria que tenemos aquí en República Dominicana. Y eso está contemplado en la agenda. No quiero pasar por harto lo que dije de la política transversal de ciberseguridad. Nosotros sabemos que a mayor conectividad, mayor exposición. Claro. Entonces, desde la misma agenda digital se ha integrado el Centro Nacional de Ciberseguridad para que la estrategia de ciberseguridad nacional sea parte de la agenda digital. Y si estamos hablando de gobierno digital, asegurarnos tomar las previsiones de la protección de ese espacio. Si estamos hablando de educación, si estamos hablando de economía, generar las condiciones para la confianza en el ciberespacio. Porque si tenemos un ciudadano que hace uso por primera vez de un servicio, lo hackean, lo engañan, pierdo la confianza. Y es muy importante trabajar en esa confianza en nuestro ciberespacio dominicano. Nosotros tenemos un gran desafío porque es un tema relativamente nuevo. Sí. tenemos un desconocimiento y avanza muy rápido. Entonces, esa exposición, esa exposición al ciberespacio, a las vulnerabilidades, nosotros desde el Centro Nacional de Ciberseguridad lo estamos trabajando de forma coherente con la agenda para tener acciones puntuales en el tema de desarrollo de capacidades en ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas, protección de infraestructuras tecnológicas del Estado, entre otras más. Ministro, ¿cómo le vamos a dar entonces apertura a esos jóvenes que como usted menciona tenemos las capacidades y no hay cosas que inventen más que un dominicano? Porque nosotros obviamente hacemos, o sea, fuego de un papelito. Entonces, ¿cómo lograr que esto se convierta en un movimiento de la juventud y de todos aquellos que tengan ideas innovadoras para integrarse a este cambio digital? Claro, en los diferentes aspectos, tanto en la parte de educación como en la parte de innovación, haya estrategias diseñadas para involucrar a la juventud, para involucrar a los emprendedores. Inclusive, estamos hablando cuando ustedes tengan la agenda digital en mano ya próximamente que van a ver incentivo al sector, van a ver cómo desde el Estado Dominicano, pero con la alianza privada y el apoyo de la academia, vamos a crear espacios de emprendimiento en aspectos digitales, desarrollo de la industria de software, aspectos de investigación y de innovación. Y todo eso está pensado, Lorena, en esta versión de la agenda digital. Como parte de toda esta transformación, ¿qué papel juega la tecnología 5G a la cual el gobierno ha estado en los últimos meses dándole una importancia evidente? Claro, sabemos que estamos en una era donde esa hiperconectividad se ha disparado de forma exponencial y es necesario abordar una estrategia que nos permita a nosotros tener la capacidad de que la tecnología de conectividad móvil nos permita tener una conectividad de muy buena calidad, de ancho de banda, de seguridad y por eso, desde el mismo Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones han visto ustedes diferentes estrategias para poder habilitar el espectro radioeléctrico de la República Dominicana y darle paso a esa nueva generación de conectividad. es fundamental porque no podemos hablar de Internet de las cosas, no podemos hablar de esas nuevas tecnologías exponenciales si no tengo ese marco de conectividad y eso ya está integrado, se está trabajando desde, como les comentaba, desde la Mesa de Conectividad de Acceso liderado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones y todos aspiramos poder tener acceso a una conectividad de ese tipo. Tenemos múltiples dispositivos con nosotros, relojes inteligentes, celulares, tabletas, nuestros carros conectados y cómo nosotros le podemos dar paso a esa próxima generación de vehículos autónomos del Internet de las cosas aplicado en los diferentes sectores si no tengo esa conectividad. Es fundamental y se ha contemplado. Ahora, un reto importante en ese tema del Internet de las cosas es que los diferentes equipos o dispositivos que ya funcionan con esa tecnología son de muy poco acceso para la gente, para la masa. ¿Usted piensa que con el pasar del tiempo, ya teniendo aquí la tecnología, estos productos con el uso más masificado, esos precios o ese acceso sea mayor? Tienden a reducirse, obviamente, y también cuando ya existe la capacidad de brindar ese servicio, nuevos actores se interesan en desarrollar, en invertir, en hacer que los ciudadanos puedan tener en sus manos los dispositivos que puedan explotar esa tecnología. Pero ahí también la administración pública juega un papel importantísimo, pensar nosotros en tratar de buscar la estrategia de bajar costos, de revisar los aspectos impositivos para poder permitirle acceso a nuestros ciudadanos de esos dispositivos. muy bien. Una tarea importantísima, pero una tarea dura. Pero muy necesaria. Sí, súper necesaria, estamos muy conscientes, o sea, al final somos un país, como mencionaba, que somos ejemplo en la región, pero la verdad es que cuando miramos el 100% de la población, es muy poco lo que le damos a nivel digital, o sea que mucha suerte, viceministro. Contamos con todos ustedes, porque realmente somos todos los responsables de evangelizar. Vemos algunas personas que tienen un dispositivo inteligente en la mano, pero debemos motivarlo a utilizarlo. Servicios digitales, hay servicios de gobierno, hay servicios de micro, pequeño y mediana empresa que están disponibles a través de aplicaciones móviles. Seamos todos voceros de vivir esta transformación digital. Hay una realidad, la pandemia nos ha llevado a valorar más esa transformación digital, o sea, ¿tiene que pasar o tiene que pasar? Desde luego, ya el esfuerzo de convencimiento ya no es tan fuerte, porque todos lo vivimos. Es una necesidad. Es una necesidad, no es un lujo, es una necesidad, y por eso a los que faltan por sumarse al uso intensivo de las tecnologías, es un trabajo de todos nosotros, no solamente la administración pública. Bueno, y cosas básicas, o sea, aún hay gente, yo diría que la gran mayoría, que sigue yendo todavía a una sucursal bancaria a hacer un depósito de dinero cuando podrías hacerlo perfectamente hasta desde tu teléfono. Claro que sí, y nosotros debemos tratar de que esa población entienda que lo puede hacer por los medios electrónicos, que es confiable y que el impacto que genera en ahorros, en tiempo, en eficiencia, es real, es palpable. Y de allí la importancia de la participación del sector privado, de lo que hablaba. Desde luego, por eso les decía que esta agenda digital, el hecho de estar trabajándose en consenso con el sector privado, la sociedad civil y la academia, eso es lo que lo hace diferente, porque es un compromiso de todos y hacia allá vamos, hacia una República Dominicana transformada digitalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación, viceministro. Gracias a ustedes. Ha sido José David Montilla, viceministro de Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia. Interesantísimo ese tema y el mayor de los éxitos. Gracias. Lo va a deseditar. Lo va a deseditar. No se diga más. Pa' que no.